Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel. Básicos sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con un gran calor. Sí, verdad. Hay que tener ahí un vasito con agua porque ni modo. Este calor está horrible. ¿Sí me logran escuchar bien? Sí, lo escuchamos perfecto. Claro, claro. Ok, excelente. Sí, sí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Ya mejor. Ok, qué bueno. Qué bueno, me alegro porque hemos estado ahí solitos ahí. Muy bien. Vamos a ver, hay nueve conectados. Vamos a esperar un minutito más en lo que se incorporan los demás. ¿Verdad? Y vamos con la sesión diecisiete, ¿verdad? No me equivoqué. No, ahora la sesión diecisiete corresponde. Así es. Bueno, vamos a ver. Me voy a proporcionar pantalla. ¿Me confirman? ¿Logran ver mi pantalla de presentación? Sí, la vemos, Tiché. Sí. Ok, excelente. Sí, se ve. Gracias. Hoy estoy con un auricular que es solo uno, me está funcionando, no sé por qué. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Si lo escuchamos. Hoy sí. No sé por qué a veces me... No me deja... No me cargan los dos auriculares. Bueno, vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy, ¿verdad? Nuevamente bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos, ¿verdad? Los que ya se acaban de conectar y todo por acá. Y pues esperemos que se lo den conectar los demás compañeros para que podamos tener una clase bastante participativa, ¿verdad? Espero yo que podamos tener esa clase este día, al igual que ayer. Muy bien, vamos a iniciar entonces con la sesión, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar entonces con la sesión, ¿verdad? Siempre recordando el tema, el objetivo. El desarrollo del contenido. La demostración, consultas. Y el cierre. El tema de hoy, fíjense bien, es el de herramienta, buscar y reemplazar, ¿sí? Y como que aquí va a empezar a llover. Y estos días que no había estado lloviendo, ¿verdad? Acabo de oír algunas pringuitas por ahí, insinuándome algo. Sí. Bueno, esperemos que no vaya a ser muy fuerte y podamos, no voy a estar gritando yo otra vez. Muy bien, buscar y reemplazar. Miren, ese es el tema del día de hoy. La práctica no va a ser muy complicada, ¿verdad? Les voy a enseñar un par de técnicas acá adentro para el uso de esta herramienta. Y sobre todo, como que como parte del ejercicio, pues solamente tendrán que hacer lo que por ahí se les va a pedir. Entonces, no está tan complicado, así que espero yo que lo sepan hacer bien y sin ningún inconveniente, ¿ok? El objetivo de la clase de hoy es aplicar el uso de la herramienta buscar y reemplazar en casos prácticos, haciendo uso del procedimiento correspondiente, ¿ok? Entonces, para comenzar a hablar sobre este tema, quiero decirles que la herramienta buscar y reemplazar es un método, ¿sí? Es un método como la validación, como los filtros que los hemos visto anteriormente, ¿verdad? Pero, como su nombre lo dice, nos va a servir de cierta forma, no de cierta forma, nos va a servir para ubicar información, ¿verdad? Que andemos buscando, valga la redundancia, y también tendremos la opción de poder sustituir una información por otra, ¿ok? De eso se trata lo que sería, básicamente, el tema que estamos desarrollando. Carmen, bienvenida. Lorena, bienvenida. Muy bien. Gracias, Inge. Entonces, como les decía, el tema para la herramienta buscar y reemplazar, lo que nosotros básicamente vamos a estar viendo, es cómo realizar esos dos métodos, ¿ok? Básicamente, eso es todo. Como les digo, no es muy complicado. No es, básicamente, lo que tenemos nada más que hacer es interpretar la ventana de la herramienta, ¿sí? Para no tener ningún problema y saber para qué son todas las opciones, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien, sigamos. Muy bien. Vamos a ver acá con respecto a la parte de buscar. Vamos a ver que aquí son dos métodos en uno solo, ¿sí? Por un lado está el método de buscar y por el otro lado está el método de reemplazar. Pero, como les decía, estos son métodos que se complementan. Ustedes ya lo van a ver. Porque, obviamente, si queremos, si vamos a buscar algo, es posible que lo podamos reemplazar con una palabra, una palabra por otra, ¿verdad? Y, si reemplazamos, obviamente, de una u otra manera estamos buscando. Entonces, por eso es que estos dos métodos son métodos primos, ¿sí? Las llamamos así porque son cercanos, ¿ok? Por no decirle que un método sea madre o padre de otro. Pero creo que aquí en Excel, en la validación podemos decir que esto es... La validación es el método, ¿verdad? Entonces, él es el método padre, la validación. Pero, ¿quiénes son sus métodos hijos? El número entero, el número decimal, las listas, las fechas, las horas. Todos esos elementos son hijos de la validación, ¿sí? Entonces, por eso, en este caso, buscar y reemplazar, se les llama primos porque son cercanos. Más o menos algo así lo dicta la teoría de Excel, ¿verdad? Bueno, veamos acá. No sé, Carlos, ¿me puede leer el primer párrafo que dice que está acá en la presentación, por favor? Sí, el comando buscar es una herramienta muy poderosa que nos ayuda a encontrar texto y valores dentro de una hoja de Excel. Podemos limitar los resultados obtenidos al especificar criterios adicionales en la búsqueda. Muy bien, ¿sí? Entonces, el comando buscar es algo que nos va a permitir encontrar texto o valores. Entonces, o bien estoy buscando un elemento determinado o bien busco número. Puede ser texto, pueden ser valores numéricos, algo específico, ¿ok? Entonces, para poder realizar la búsqueda de información, debemos, obviamente, primero acceder al método, que en este caso sería la ventana de buscar, que se encuentra, miren, en inicio. Casi hasta el final tenemos un botón que se llama buscar y seleccionar. Y al desplegar el menú, porque tiene un botoncito de menú, vamos a encontrar la opción de buscar. Hay una combinación, para no hacerlo así, yo lo hago a través de la combinación, que es control B, pero la B de burro, ¿sí? La B de vaca no aplica acá. Entonces, si damos control B, entonces se nos abrirá la ventana correspondiente a la búsqueda. Miren, esta es la ventanita, ¿sí? Entonces, esta, esta ventana, esta ventana específicamente, tanto la de buscar como reemplazar, lo voy a decir así, tienen una versión, una vista pro. No sé si me doy a entender, o sea, tienen la vista simple, que es la que usted está viendo ahorita, donde solamente aparece el botón, el área donde dice qué es lo que vamos a buscar. Entonces, está el espacio para poner lo que vamos a buscar y algunos botones, ¿verdad? En una ficha, que es la ficha que está aquí arriba, ¿verdad? O pestaña, como le llamamos nosotros, ¿verdad? Pero si queremos ver más opciones que ayuden a que la búsqueda sea más, más determinada, o más, ¿cómo le diríamos la palabra? Más específica, entonces tenemos el botón opciones, ¿sí? Ya les voy a enseñar. Esta es la vista básica o inicial de lo que es buscar en Excel, ¿sí? Entonces, les explico en grosso modo lo que sucede acá. Aquí usted pone lo que quiere ubicar, ¿sí? Y le da, si quiere darle buscar todos, en esta parte de acá abajo, miren, en esta parte donde aparece por debajo de los botones, les va a aparecer una lista o una prolongación de la ventana en donde va a aparecer una lista con algunos elementos que coinciden con la búsqueda que usted está realizando. ¿Se comprende esto? ¿Sí? Entonces, cuando usted le dé buscar a algo, por ejemplo, ah, yo estoy buscando, voy a escribir algo por acá. Imagínese que yo estoy buscando la palabra, una marca, Adidas, ¿ok? ¿Sí? Cuando yo le doy buscar, siguiente, y aquí va a depender de dónde está el cursor. ¿Saben cuál es el cursor en Excel, verdad? Es el cuadrito que cuando le damos clic a una celda queda como más remarcada, ¿sí? Ese es el cursor en Excel. Entonces, si el cursor está arriba, o sea, al inicio de la tabla, entonces desde donde está posicionado va a brincar con la opción buscar siguiente, la primera opción que esté cercana a la posición donde se encuentre. ¿Ok? O sea, que si está hasta el final la marca Adidas, la primera marca, desde el inicio se va a ir hasta donde esté ubicado la primera marca que diga Adidas. ¿Sí? Pero si usted está abajo y hay marcas arriba y por debajo de donde usted se encuentra con el cursor, va a buscar la inmediata por debajo del cursor. ¿Sí? Entonces, si lo hace con buscar siguiente. Ahora, si le da a buscar todos, como les dije, aquí sucede todo lo contrario. Aquí no me va a, no se va a brincar la celda de la ubicación de un punto a otro, sino que lo que va a suceder es que se va a prolongar esta ventana y va a aparecer un listado de las celdas donde se encuentran o donde se encuentra la marca que yo estoy buscando. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se comprende? Sí. Por ahí anda a ver supervisor, creo. Ya vio. Muy bien. Entonces, sí, hay que saber para qué son. Ahorita les estoy mencionando que aquí escribimos la palabra y tenemos estas dos opciones, buscar todos y buscar siguiente. ¿Ok? Tenemos el botón de cerrar y opciones, o sea, opciones para hacer la búsqueda un tanto más personalizada. ¿Ok? Seguimos. Ahora veamos. Fíjense bien lo que dice a continuación, opciones de búsqueda en Excel. Si deseamos proporcionar criterios de búsqueda adicionales, entonces debemos de pulsar el botón de comando opciones en el cuadro de diálogo que estábamos viendo acá. O sea, al pulsar el botón opciones, fíjense bien, se nos va a abrir aproximadamente cuatro, si no sé, siete, espérame, como cuatro, como siete opciones extras, ¿verdad? Y se expandirá la ventana o cuadro de diálogo permitiendo hacer una búsqueda mucho más minuciosa. Veamos la ventana. Es esta, miren. Entonces, aquella ventanita que les mostré primero era la vista básica, ¿sí? De buscar. En cambio, acá tenemos la vista ¿Cómo es? ¿Cómo se llama esta vista? A ver. ¿Alguna idea? La vista específica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos que darle o tenemos más opciones para personalizar la búsqueda. Por ejemplo, veamos. Me ayuda, por favor, Dennis, con el primer punto. Esto, esto que vamos a leer ahorita son estos elementos. Miren, ¿sí? Son buscar dentro de, buscar, buscar dentro de, otra vez, coincidir con mayúsculas y minúsculas y coincidir con el contenido de todas las celdas. Y este elemento de formato es porque podría ser de que nosotros le hayamos aplicado a la, a la, a la zona donde estamos buscando algún formato en específico y lo podemos ubicar por eso. Pero casi siempre no se, no se ocupa. Es bien poco lo que yo he visto en el caso del uso de los formatos dentro de las tablas. Veamos. Ayúdame, Dennis, con el primer punto, por favor. Dentro de, nos permite indicar si la búsqueda será dentro de la hoja o en el libro completo. Ah, ok. Entonces tenemos, si yo tengo una hoja, obviamente es en, es en esa hoja, pero si tengo varias hojas, yo puedo establecer que sea en la hoja donde me encuentro o en todas las hojas de todo el libro. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Ruth, nos ayuda con el siguiente punto. Buscar. Podemos elegir una búsqueda por filas o por columnas. Muy bien. Entonces podemos establecer si lo vamos a hacer yo le llamo así como vertical y horizontal, ¿verdad? Aunque igual eso como va a depender de cómo esté el orden de la tabla en la que nosotros estamos trabajando. Brian, nos ayuda con el siguiente. ¿Hola? Buscar dentro de, ¿verdad? Sí. Dice, buscar dentro de, selecciona si desea buscar en las fórmulas de cada una de las celdas o en sus valores, que es lo que vemos desplegado en cada celda. también puedes realizar una búsqueda en los comentarios y las celdas. Ok, gracias, muy amable. Entonces, buscar dentro de, lo podemos hacer en fórmulas, en celdas con fórmulas, ¿verdad? o inclusive si la, si el archivo de Excel tiene comentarios, pues podemos buscarlos también desde ahí, ¿verdad? Gracias, Brian. Me ayuda, por favor, Erika, Yesenia, con el siguiente ítem, por favor. Sí, coincidir mayúsculas y minúsculos. Marca esta opción si deseas que la búsqueda concuerde con mayúsculas y minúsculas. Muy bien, gracias. Bueno, este es un punto muy interesante. Si nosotros checamos, le estamos diciendo al buscador de Excel que tiene que coincidir, o sea, si yo tengo en mi búsqueda, yo estoy buscando un hola en mayúsculas, toda la palabra en mayúsculas, entonces todos los holas de, que están en la lista o en, en el, en la hoja de, en las hojas de cálculo de Excel, tienen que estar en mayúsculas para que me las marque como una opción de búsqueda. Sí, si yo le, si yo le quito el chequecito, entonces, bien me puede encontrar un hola con H al inicio o bien todo en mayúsculas o bien todo en minúsculas y esas tres opciones me las va a marcar como búsquedas válidas. ¿Se comprende esto del, del coincidir mayúsculas y minúsculas? Ok, y Carmen nos ayuda con el último por favor, hasta aquí está buscado por favor. ¿Desde dónde Ine? Coincidir con el contenido de toda la celda. Ok, coincidir con el contenido de toda la celda. Excel encontrará aquellas celdas que coinciden en su totalidad con el texto buscado. Finalmente hasta ahí, hasta ahí, gracias. Entonces, fíjense bien con esto, aquí lo quiero explicar también bien claro. Si usted anda buscando, digamos, en las, hay una celda por ahí que dice, hola, ¿cómo estás? Punto. Ok. Pero digamos que está otro, otra celda que dice, hola, estoy bien. Sí. Y tenemos otra celda, otra celda que dice, hola, mucho gusto. Un ejemplo. Si yo busco hola, así, y no está marcada la opción de coincidir con el contenido de la celda, pregunta, ¿me marcaría estas tres opciones como válidas en la búsqueda? Sí o no. Sí. ¿Por qué? Porque es la palabra como tal, solamente la palabra. Exacto, o sea, que si yo estoy buscando hola, estas, implícitamente, Excel va a decir, bueno, pero tiene la palabra hola, entonces se la voy a listar. pero si yo marco esta opción y yo le pongo hola, estoy bien, entonces solamente me va a marcar una. ¿Y cuál va a ser esa una? La que coincida exactamente en la celda con, uy, ¿qué pasó? no levanté la mano. Entonces, va a coincidir nada más solamente con aquella celda donde todo el contenido que está en la celda sea hola, coma, estoy bien. ¿Sí? Si no coincide y no hay ninguna que coincida con esa, entonces no me va a mostrar nada. Pero en este caso, como tengo esas tres olas, pero hay una que dice hola, estoy bien, entonces sí me va a mostrar una opción de búsqueda. ¿Por qué? Porque coincide con el contenido de toda la celda. ¿Se comprende esto, chicos? ¿Sí? Sí se entiende. Ok. Finalmente, cuando nosotros ya hemos realizado la configuración de la búsqueda, podemos pulsar el botón buscar siguiente para encontrar la siguiente coincidencia o pulsamos buscar todos para obtener una lista completa de los resultados de la búsqueda. Miren qué interesante. Créanme que se ve algo poquito esto, pero realmente es, miren, esto sirve bastante cuando tenemos matrices de datos de miles de cientos de información. ¿Sí? Ahí sirve mucho, pero mucho. Cuando tenemos pocas cantidades de información, no tanto. Pero bueno, sí nos puede servir de una u otra manera para hacer uso de la herramienta. Muy bien, ahora vamos con el de reemplazar. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo de buscar, solo que aquí le proporcionamos el elemento de búsqueda y lo que vamos a sustituir con lo que estamos buscando. ¿Sí? Dice por acá que es igual, al igual que el comando buscar, este comando es parte del menú de opciones del botón buscar y seleccionar. y es este, miren, solamente que aquí les voy a comentar que ya tiene habilitado el, el, el botón de opciones, o sea, la vista pro que les mencionaba yo, miren, porque realmente lo único que tendría que ver usted en la ficha reemplazar es buscar y también reemplazar con y luego reemplazar todos, reemplazar, buscar todo, buscar siguiente y cerrar y el botón de opciones y todas estas opciones también son válidas para buscar pero también para reemplazar, ¿sí? ¿Estamos? Entonces aquí yo puedo decir por ejemplo estoy buscando la palabra hola, ¿verdad? Porque no era un saludo el que tenía que colocar sino que tenía que poner un adiós, miren, ¿sí? Entonces todas aquellas celdas que contengan la palabra hola se van a ver modificadas por la palabra adiós porque yo las estoy reemplazando, ¿sí? ¿Preguntas chicos hasta este momento? ¿Hay alguna pregunta? Y eso eso también aplica con datos numéricos Sí, claro que sí claro que sí bien podemos buscar un dato numérico con un número en específico solo que les voy a ser sincero bueno yo lo he visto yo lo he visto y yo lo he utilizado más para ubicar datos de tipo texto que datos de tipo numérico aunque sí lo he ocupado para buscar datos numéricos por ejemplo si me acuerdo de un precio por ejemplo o me recuerdo el código de un producto por ejemplo y lo estoy buscando entonces mejor me ubico por el código y veo si coincide con el que yo me recuerdo porque eso sería una cosa ¿verdad? estamos pero básicamente yo lo he ocupado más con elementos de tipo texto que elementos de tipo número ¿estamos? ¿preguntas? ¿no? ¿estamos bien? Bueno todo bien ok entonces en ese cuadro como les decía vamos a ingresar al texto que queramos localizar y obviamente le vamos a dar clic en reemplazar bueno como les dije tenemos que poner el texto a buscar y donde dice reemplazar con el texto con el que será reemplazado el texto encontrado es algo así como lo dice textualmente la lámina entonces como les decía también podemos aplicar algunas opciones avanzadas o criterios adicionales para la búsqueda porque primero hacemos una búsqueda antes de reemplazar miren bien esto ¿sí? primero hacemos una búsqueda de información para luego generar un una sustitución o modificación del contenido de algunas celdas ¿sí? estos criterios que les estoy diciendo obviamente son los que vimos anteriormente cuando estábamos viendo la de buscar ¿ok? y obviamente una vez que especifiquemos todos los valores y parámetros necesarios pues vamos a poder realizar la búsqueda y el reemplazo de la palabra o palabras porque pueden ser palabras también ¿verdad? que hayan sido encontradas y que coincidan con el valor de búsqueda acá hay algo muy interesante podemos ir reemplazando de uno en uno dando clic en reemplazar siguiente ahí va a ir de uno en uno pero si le damos reemplazar todos por ende el reemplazo va a ser momentáneo y Excel nos va a decir cuántas se encontró y cuántas se sustituyeron fíjense es bien interesante como les digo hay que tener mucho cuidado porque si solo queremos hacer una búsqueda pues obviamente para eso está la pestaña de buscar ¿verdad? y no hay que no hay que confundir buscar con reemplazar esto puede suceder ¿ok? preguntas chicos hasta este momento ¿qué les ha parecido el tema? ¿qué piensan ustedes del tema hasta este momento? la verdad que es pasante útil porque tal como usted lo decía que si tenemos un archivo donde existe como demasiado demasiada información pues nos hace mucho más fácil poderlo buscar de esa forma sí y eso como les digo cualquiera que está comenzando en el mundo de Excel y quiere trabajar con pequeñas bases de datos obviamente esto es un plus que obviamente va a generar en ustedes un impacto porque vamos a aprender a usar la herramienta porque realmente de eso se trata ¿verdad? que sepamos en cierta manera que en cierta manera pues nosotros poder aplicar dichos procesos les voy a compartir la actividad que van a realizar ustedes si alguien me hace el favor de compartirla en el chat de WhatsApp también y les voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean lo que ustedes van a hacer bueno primero vamos a hacer una demostración si por acá tengo ya la la vista ok me confirman si ya la descargaron y ya la abrieron también la demostración no va a estar en su archivo de Excel ok solamente solamente me ponen atención a la demostración y luego les explico cómo sería la tarea ok muy bien fíjense que tenemos esta tabla con la siguiente información código perdón numeral código marca fecha promedio stock color color sexo precio de confección y precio de venta ok por acá eh se le aplicó eh bueno realmente estos precios que están acá están algo raros los voy a modificar si el precio de confección al precio de confección le vamos lo vamos a multiplicar por el precio de confección que es I2 por el 15% si para poder obtener ah perdón es suma lo siento es una suma si hoy si y como es una tabla como ya lo vimos anteriormente verdad con modificar la primera todas las demás se actualizan entonces estos serían los precios de los productos eh que tenemos por acá fíjense que son es una bodega con alrededor de un stock de 14.550 prendas mira si y tienen en estas diferentes marcas que ustedes están viendo acá verdad son 97 en stock verdad 97 tipos verdad entonces vamos a hacer algunos cambios acá primero vamos a trabajar con la parte de la búsqueda yo quiero que primero me ponga atención verdad para que usted vea verdad tenemos esta matriz es de eh de 97 97 productos como les decía eso es una tabla de 97 registros ok muy bien entonces fíjense bien por acá vamos a suponer algunas cosas para que podamos utilizar la herramienta primero como activamos la herramienta de buscar quien me dice como se hacía según la presentación podemos presionar el control B de bueno control B de bueno miren y aquí está solamente que voy a esconder las opciones porque vamos a trabajar con las opciones básicas cuál es la otra forma la que estaba en la presentación quien se acuerda inicio y la herramienta buscar y seleccionar exacto buscar y seleccionar y ahí le damos buscar verdad y eso es correcto miren ok fíjense que eh antes había una opción aquí en el mouse pero ya no aparece ahora aparece como búsqueda inteligente pero esa búsqueda inteligente ya es un poco ya es fuera de lo que es la búsqueda como tal así es Carmen control B de bonito bonito muy bien vamos entonces a activar la función vean y necesito imagínense que yo vengo y necesito ubicar unas prendas que se llaman que son de la marca Elenian 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 entonces vengo yo y le doy Elenian miren ok entonces vengo yo y le doy bueno miren donde está mi cursor ahorita ya lo vieron donde está si yo le doy buscar siguiente miren brinca yo le digo brinca pero es se moviliza verdad se moviliza a la primera celda cercana hacia abajo de donde esté mi primer ítem encontrado si le vuelvo a dar siguiente miren va para abajo miren vean tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y ahí seguiré verdad porque hay varios si ok voy a regresar al comienzo me voy a poner acá en marca y le voy a dar buscar siguiente y ahí está miren me encuentro el primero más cercano hacia abajo ahora veamos qué sucede si le damos buscar todos miren me apareció que hay quince aquí dice miren ni los tuve que contar yo porque Excel ya me dijo ah no miren hay quince celdas encontradas que contienen el valor elian si pero y dónde están esas celdas ah miren esta es la información que le da usted en la búsqueda primero le dice el libro si el libro se llama clase sesión diecisiete todos pertenecen a ese libro miren en qué hoja ah en la hoja de mo uno ah ok en la hoja de mo uno todas no tienen nombre no ah pues todas están vacías se recuerdan del administrador de nombres entonces si yo le pongo por ejemplo a este le voy a poner tt01 por ejemplo ah no es que tenemos un se me había olvidado que tenemos un tt vamos a ponerle un ant le vamos a poner al primero que encontramos a este le vamos a poner a mt01 también la tenemos ay dios mía no me he acordado bueno entonces le voy a poner una palabra le voy a poner todo uno ok miren si también se pueden ubicar por nombre que nosotros les hemos dado vean si en la celda en la que se encuentra ah está en la celda c6 es correcto y cuál es el valor que contiene si el eniam si ok miren cómo es interesante la búsqueda chicos que piensan ustedes carmen simplifica un montón la búsqueda la verdad porque no hay que estar uno sino que ya está no simplifica la búsqueda teniendo teniendo la herramienta verdad porque no utilizarla verdad y si y eso es lo que estamos haciendo acá aprendiendo a usar los diversos métodos que tiene excel muy bien vamos a buscar otro elemento imagínense que estamos vamos a buscar ahora pardo que es un color miren le voy a dar buscar todos porque ya vimos el buscar siguiente ya sabemos lo que hace pero si le damos buscar todos miren también son 15 miren ya vieron porque serán 15 porque la marca elenium algunos son de color pardo miren y aquí están las celdas que lo contienen miren vean y muy interesante vean que si le damos clic acá como que nos lleva miren nos lleva a la celda que contiene el elemento que estamos buscando miren vean sí preguntas acá con la parte de la búsqueda aquí no hay mayor ciencia sí aquí lo vamos a aprender a utilizar así sencillito ok más adelante puede que ustedes tengan que probar o tengan que trabajar con las opciones avanzadas verdad pero por el momento no va a ser así no va a ser necesario preguntas chicos con la sección de buscar Juan todo bien todo claro ok excelente vamos ahora entonces con la pestaña voy a cerrar para quitar esos elementos y ahora voy a reemplazar miren vean que la misma la misma dinámica vean hay que buscar para luego reemplazar fíjense que aquí tenemos ustedes vean que en en sexo aparece hombre mujer hombre mujer verdad que sí entonces le vamos a cambiar al género que debe de llevar entonces vamos a sustituir en este caso vamos a buscar hombre miren y lo vamos a sustituir por el término correcto cuál es el término correcto en género de hombre masculino masculino miren masculino ok entonces vean le voy a dar ahora yo no necesito puedo puedo revisar cuáles son de búsqueda a ver y me dice que hay 51 elementos de sexo que corresponden a hombre miren sí 51 son bastante de 97 podemos hacer una gráfica para ver cuántos hombres y cuántas mujeres hay sí miren 57 vean entonces venimos y ahora le vamos a dar que le vamos a dar como yo lo que necesito diga Carlos reemplazar todos correcto porque quiero hacer o sea para qué voy a ir de uno en uno si son 50 y tantos mejor de un solo miren le damos reemplazar todos y vean y todavía Excel me dice mira ya está así como ah ya lo hice esas alertas que tira ahora Excel son como más más de más de persona a persona ya está hemos hemos y todavía dice hemos hecho 51 reemplazos sí y miren aquí en la búsqueda en la búsqueda ya no aparece hombre sino que masculino vean vamos a hacer lo mismo con el otro elemento vamos a a colocar mujer y lo vamos a sustituir por femenino miren primero vamos a buscar todo vamos a ver cuántos hay miren hay 46 sí ok de 97 sí o sea que hay más más producto para hombre que para mujer en este caso entonces ahora le vamos a dar sustituir todo vean aquí todos dicen mujer le vamos a sustituir o reemplazar todos miren ya está hemos hecho 46 reemplazos y aquí ven qué les parece o sea si hemos cometido o si se ha cometido algún error masivo cuando me refiero a masivo a qué me estoy refiriendo eh Carmen un error masivo que se haya cometido en una hoja de cálculo que afecta en gran porción digamos que hemos que hemos digamos o un valor que se repite muchas veces y está incorrecto una palabra o un palabra puede ser una palabra puede ser un valor puede ser un código puede ser una fecha etcétera entonces nosotros necesitamos hacer este estos reemplazos entonces ojo con eso que es muy pero muy importante vamos a hacer el último cambio fíjense bien acá vamos a cambiar pardo qué color es el pardo señores qué color es qué color de la paleta original corresponde al color que llamamos pardo ¿alguna idea? correcto entonces vamos a sustituir pardo por el color café miren primero vamos a ver cuántas se van a sustituir son poquitas son 15 miren ese número me puede también ayudar a mí para revisar si alguno de los elementos que yo estoy por sustituir son los que yo quiero sustituir imagínense que hay algún elemento que si tenga que ir con la palabra pardo entonces tengo que ver cómo hacer que no se sustituya eso pero en este caso todos deben de ser reemplazados ahora le damos reemplazar todos miren ya está hemos hecho 15 reemplazos miren ok preguntas acá chicos con la con buscar y reemplazar preguntas no estamos bien vaya entonces les explico en este momento lo que vamos a realizar fíjense que yo les he dado una nómina revisen si es esta también por favor la nómina debe de contener un 306 elementos si mucho más de los que yo les acabo de colocar que yo tenía ya si ya lo revisaron es este que tengo yo acá en pantalla si o no si es ese ok miren lo que van a hacer ustedes por favor en esto tenemos fecha de entrega horario departamento NIE primer nombre segundo nombre primer apellido segundo apellido sexo sector grado nivel secciones y turno ok entonces usted va a hacer estas nueve actividades que están acá ok las primeras son de búsqueda entonces usted tiene que obtener el valor de lo que le dé como resultado de búsqueda yo voy a hacer el primero y en lo que queda de la clase ustedes hacen el segundo y lo demás ustedes lo hacen verdad más tardecito ok estamos vean lo que voy a hacer por ejemplo cuántos niños del sexo 2 hay sexo 2 ah ok entonces miren lo que yo voy a hacer y ojo acá ojo acá porque hay en esta columna hay 2 pero aquí también hay 2 miren si entonces que creen que deberemos de hacer acá cuando le demos buscar debemos de activar las opciones avanzadas y decirle que coincida con el contenido de la celda miren donde la celda solamente tiene que tener qué qué texto o qué dato el 2 dice correcto entonces le vamos a dar acá y le vamos a dar buscar todos miren y cuánto dice que hay 168 entonces usted viene aquí y pone aquí mire 168 se comprendió lo que van a hacer sí lo mismo van a hacer ustedes hagan el el segundo por favor y me dan el valor solamente ese no se me vayan a adelantar ok solamente ese hagamos el segundo 138 138 138 vamos a ver si verdad 138 veamos 1 buscar todos ahí está miren excelente 138 entonces ya tienen las primeras dos respuestas para que vean porque tienen que sumar 306 niños y aquí hay 306 datos entonces coinciden entonces los dos valores que están aquí son son que correcto verdadero verdaderos o correcto muy bien ustedes también van a terminar con los otros dos ahora les explico con el de reemplazar en el de reemplazar hay que leer bien el dato ok dice en el primero dice cambiar en columna sexo es esta el dos por niña miren si veamos vamos a hacer un poquito más grande acá si voy a darle control b y siempre le voy a dar coincidir pero ahora me vengo a reemplazar miren y le digo el dos por niña si primero le voy a dar buscar todos y me tiene que coincidir con 168 aquí están miren ok entonces ahora le damos reemplazar todos miren si y ya hice el primer proceso aquí no tienen que poner número ni nada solamente me tienen que cambiar lo que dice aquí por lo que está aquí estamos preguntas con la tarea chicos así que para los que ya tienen su libro de excel verdad con el con el ejercicio 16 de ayer copien esto miren le dan aquí clic a este botoncito ya se fijaron donde que está entre a entre el número 1 y la letra a de las filas y columnas le dan clic miren luego le dan clic derecho copiar se van a su libro de excel donde ustedes están trabajando seleccionan nuevamente toda la hoja de cálculo y aquí le dan clic derecho pegar miren para que se pegue tal cual como está en la otra hoja estamos sí así que para que no vayan a decir ahí compasó verdad tal elemento para allá y todo eso ok este botoncito que está acá es para seleccionar toda la hoja de cálculo desde las celdas visibles y y visualmente accesibles hasta las que no ok por si ustedes no lo sabían este botoncito es como seleccionar todo control e pero aquí selecciona la tabla completa y si le doy control e aquí selecciona todo miren sí y después solo este solo control para pegar control c para copiar y se van a su libro a su libro de semana cuatro crean una nueva hoja le dan aquí clic nuevamente y luego pegar hija y ese no lo pueden poner en el en el chat en whatsapp como así hija es que el archivo el archivo de excel ya lo mandé al grupo al chat de de whatsapp no sé si alguien ya lo compartió no no lo han compartido todavía vaya oígame ah bueno esto solamente para terminar acá alguien que me dé el favor de de pasarlo ahí al whatsapp por favor muy bien vamos a ver hay alguna pregunta chicos con respecto al a la clase hay alguna pregunta yo creo que todo está claro gracias muy bien entonces si no hay pregunta voy a hacer unas preguntas yo ok vamos a ver quien la quiera contestar ok muy bien dentro de la herramienta que vimos que hemos visto el día de hoy cuál de las dos tanto la de búsqueda como la de reemplazar cuál consideran ustedes que es que tiene algún grado más que la otra en dificultad qué piensan ustedes puede ser que la de reemplazar porque el proceso es un poquito más largo o sea no es tan complicado pero conlleva hacer más procesos por decirlo así ajá y como qué procesos considera usted que son como los que hacen que esa parte de la herramienta sea más complicada no sé si alguien puede comentarnos que la que la hace más complicada que la otra o será o será o tendrán el mismo el mismo nivel de complejidad no verdad qué dicen ustedes quizás el hecho de digitar el valor con el que se va a reemplazar nada más correcto verdad la única diferencia en el de buscar solamente ponemos un valor y él hace la búsqueda en cambio en reemplazar tenemos que poner el valor de búsqueda y el valor de reemplazo ahí estamos más 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 claro no se puede ahora la última pregunta basado en el en el caso del del buscar y reemplazar de los elementos igual siempre de lo que hemos visto este cómo consideran ustedes o considerarían ustedes de que esta herramienta puede servirnos a nosotros en nuestra área laboral y cómo yo la uso la de buscar la normal porque como yo llevo el control de factura versus la guía de envío y allí este a través de eso ahí busco el número de factura y ya me tira si esto de buscar lo hacemos con un método ahora imagínense con una función dígame Carmen que iba a decir usted sí igual ese y a mí me sirve mucho porque igual trabajo la mora cartera entonces es para ubicar números de facturas clientes saldos este todo eso porque yo creo que más que todo es como obtener la ubicación del dato exacto exacto usted ha dicho usted ha dicho el punto crítico el ubicar el dato que nosotros queremos observar o analizar o que intuimos que puede tener algún error porque de eso se trata esto hemos visto hoy para concluir ya hemos visto hoy una herramienta o un método que nos va a ayudar a ubicar un dato o varios datos también nos va a permitir reemplazar algún valor por otro pero como la parte más sustancial de esto es que como lo decía la compañera verdad es a obtener la posición de ciertos datos dentro de una matriz llamémosle un rango llamémosle una tabla a ese elemento matriz entonces lo interesante aquí es ubicar primero la información verdad muy bien ya para irnos quiero comentar con ustedes Héctor creo que ya no pudo ingresar nos escribió una vez pero no sé qué fue lo que pasó con él Luz Patricia no está por acá conectada no Lorena Noemi creo que aquí está aquí está aquí está espéreme espéreme pero se salió de la se salió verdad tengo vaya me acuerda que para ponerle la asistencia porque si no no se la no se la voy a poder poner porque ahí me la van a pedir Lorena recuerde de que este creo que le hace falta un laboratorio dígamele Brian que le hace falta un laboratorio de la semana tres para ponerse el día o no sé si ya lo hizo vaya hagámoslo porque ya tengo que pasar notas y acordémonos que ya estamos casi al filo de la última bueno estamos en la última semana Brian Anderson si ya los hice el laboratorio ya hizo ya hizo lo que le hacía falta los laboratorios si de esta semana ya los hice hoy antes de entrar a la clase Rubén Antonio y Rubén Antonio Brian aquí lo tengo la pan Rubén pregúntale por favor pendiente con eso también vaya díganle que si lo pueden entregar ahora Iván Wilfredo también creo tengo la pan vaya díganmele y Edwin Alberto Pérez creo que no está conectado o si no verdad no ver si no está vaya de ahí Luz Patricia López Edwin Alberto Héctor y Héctor me deben el examen de medio curso ok se los digo para que se pongan al día porque después si ustedes no terminan de entregarme esto después vamos a tener problemas con los con los diplomas ok y acuérdense que vamos a pasar al siguiente nivel verdad aunque ustedes estén aprobados no va a haber ningún problema pero el diploma se les va a atrasar tengo un grupo que están así así que yo les pido por favor que tratemos la manera de llegar al el último día con todo lo que tengamos pendiente estamos muy bien chicos entonces esto ha sido todo por el día de hoy vayan a descansar bueno terminen el ejercicio terminen lo que es pendiente y nos vamos a descansar así que pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana feliz noche feliz noche